Hace más o menos como 20 años se llevó a cabo el famoso certamen de Miss República y en esa ocasión en ese certamen coincidieron dos personajes que ahora están causando mucho revuelo en las redes sociales y me refiero a Isaura Taveras y Larimar Fiallo. Estas dos jóvenes que en ese momento, creo que tenían como 18 años, tenían como 18 años, participaron en ese certamen en el cual Larimar Fiallo quedó como ganadora de Miss República y Isaura Taveras pues obviamente quedó delegada de ese, creo que ni llegó a los cinco. Ella fue la primera finalista. Pensé que no, porque fue hace 20 años. Yo me acuerdo porque yo recién llegué, me acuerdo, pero no tenía mi cabeza plenamente que Isaura había quedado como finalista. La verdad no me acordaba, lo que sí me acordaba es que Larimar ganó, eso sí me acordaba. Entonces, producto de eso, y lo digo porque recién acabo de escuchar a Fiallo, a Larimar Fiallo, decirle a Isaura Taveras tres cosas, se las enumeran muy bien, que por cierto, quiero felicitar a esa muchacha. Aquí bien habla, güey. ¿Quién? Larimar Fiallo me sorprendió. ¿Cómo que te sorprendió? No, no, de verdad me sorprendió, güey, porque yo la creía en mi prejuicio y lo acepto, que como de que ella cree que es bonita y todo. Pensé que solamente transmitía su talento a través de su belleza física. De todas las mises que hemos tenido, yo creo que ella... Pero que yo no había tenido la oportunidad primero de escucharla con atención. Es una de las más preparadas. Y habla muy bien, habla muy, muy bien, ni parece, primero no parece ni dominicana porque pronuncia muy bien, pronuncia muy bien las palabras, ¿no? Tengo que decirlo porque yo no había escuchado a una dominicana hablar con un, digamos, un castellano neutral, el famoso neutral de que utilizan las películas. Pero eso no significa que hable bien o mal. No, pero habla bien, güey. No, oye, decir cómo tú está está mal. No, pero... No, espérate, 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 espérate. Decir cómo está es mal. Tú tienes que decir cómo estás. Eso es el castellano. Dejémonos de coloquialismos y dejémonos de regionalidades y demás. A ti te enseñan en la escuela a decir hola, buenos días, ¿cómo estás? Eso es hablar bien. Los ejemplos en la televisión, en la televisión dominicana, especialmente en las mujeres, están llenos de mujeres que hablan muy bien. No, yo no había escuchado a alguien como Larimar Fiallo que hablara muy bien, que hilara muy bien sus ideas, que no tarte a mudar y que además se ve que por lo menos ha habido unos cuantos libros en esa cabeza. Y eso me sorprendió. Yo no lo sabía. Yo escucho hablar a Isaura Taveras y siento que estoy hablando con Amelia Alcántara, güey. Y Amelia Alcántara no me vas a decir a mí que es el mejor ejemplo de cómo se habla castellano, porque no es verdad. Porque yo sé que tú estás loco por tener sueños húmedos con esa muchacha. Por eso tú y Edwin y el otro Mario la defienden porque es su sueño húmedo de ustedes tres y dicen que por eso es la mejor. Pero Larimar Fiallo, oye, habla muy bien y es una cosa que me sorprendió muchísimo. Bueno, entonces a raíz de esto, parece que a Isaura Taveras no le cayó bien una declaración que hizo Larimar en el programa de Politiqueando de Manolo Zuna, donde le pregunta que qué opinaba de que Isaura se va a candidatear como diputada. Tú no escuchaste eso. Y ella dijo que bueno, que la política se hace en la calle, que ella no tiene, digamos, como ese bagaje de andar en la calle, que ella no está de acuerdo en que una figura pública que se dedica a los medios electrónicos de información, pues se dedica a eso porque le falta experiencia. Bueno, de ahí se fue, ¿no? Pero antes de eso, ya en el mañanero, en este programa donde estaba Larimar Fiallo y también era elenco, o es elenco todavía, Isaura Taveras, fueron compañeras durante algún tiempo en ese programa radial. Todo el equipo que estaba ahí, el boli, el mismo Manolo Zuna, Correa, le estaban como metiendo cizaña a Isaura. Le estaban diciendo, no, pero que ella dijo que tú, que esto, que lo otro. Entonces empieza la chismografía, ¿no? De la típica clase social dominicana y ella empieza a decir, no, que yo no tengo por qué responderle a alguien que no es mejor que yo. Pero ella nunca menciona el nombre del animal, nunca lo menciona, pero sí está hablando de que no, yo trato bien a todos con cariño, de que yo no soy una persona prepotente, de que yo no soy una persona que trata mal a las personas. Yo tuve un problema con Manolo, pero yo siempre lo traté con respeto. Entonces empieza a querer imponer su personalidad en el sentido de que es educada, de que nunca atacaría a nadie, de que si va a responderle a una persona, tiene que ser mucho mejor que ella. Que ella lleva 20 años en estos medios y que nunca ha tenido un escándalo ni piensa tenerlo, pero se estaba refiriendo a Larimar. Entonces Larimar le contesta en un video diciendo, bueno, como yo sé que no mencionaste mi nombre, le dice a Isaura, pero yo te voy a decir tres cosas. La primera, yo no tengo la culpa, oigan bien esto, 20 años atrás, 20 años atrás. Yo no tengo la culpa, Isaura, de que yo haya ganado mi república. Yo no tengo la culpa. Yo no tengo la culpa. Me escogieron y el jurado escogió. Y esa envidia que tú tienes de no haber ganado, que la traes 20 años atrás, te vas a hablar de lo que estás hablando de mí. Segunda, tú viniste aquí a mi casa y te dormiste y utilizaste mi pijama. Dormiste con mi propia pijama. Entonces, si tú dices que no eres mi amiga, pues yo sí te considero amigo porque entraste aquí a mi casa y dormiste con mi pijama. Y es más, si me llamabas, dices que no te sabes mi número de teléfono o que nunca fuimos amigas, pero tú me llamabas muchísimas veces para platicarme tus cosas íntimas y tus cosas privadas. Entonces, yo no sé por qué dices que no fuimos amigas. Entonces, la tercera y última, yo no tengo ningún problema contigo, yo no voy a hablar más de ti. Al contrario, yo te respeto, yo te admiro, yo te aplaudo, yo te valoro tu carrera de 20 años y cuando quieras puedes venir a mi casa o cuando quieras puedes venir a llamar o agarrar el teléfono y llamarme. Ahí le dan una bofetada con guante blanco. Entonces, todo este chisme, todo este chisme se está manejando en las redes sociales como tipo a lo foque. Yo creo que el boli y el mañanero están aprendiendo muy bien de Santiago Matías para poder generar. ¿Tú crees que el boli está detrás de esto? Sí, porque acuérdate que el titular o el dueño del programa, del mañanero, es el boli. El boli es el orquestor, el director de esos elencos que están ahí. Y ellos tenían como la misión en el programa que yo estuve escuchando de hace dos días, más o menos un día, era que estaban enchinchando todos a Isaura para meterle presión hacia Larimar. Por eso que Isaura nunca la menciona. Isaura nunca menciona el nombre de ella. Pero sí, como dice Larimar, yo sé que tú no me mencionaste, pero yo sé que es para mí por todo lo que tú estabas diciendo. Entonces, de ahí se empezó a coger ese chisme. Todos los demás programas que hablan de farándula y chismografía barata están agarrándose de eso para decir que Larimar habló mal de Isaura, que Isaura está hablando mal de Larimar. Y entonces están creando este chisme que, insisto, creo que están aprendiendo muy bien de Santiago Matías porque saben que eso le está generando view. Saben que ese tipo de situaciones van a generar morbo, van a generar sensacionalismo y van a generar contenido basura. Y la prueba que está ahí, todo mundo está hablando, mira, nosotros estamos hablando de eso porque hay que hablar de eso porque nosotros queremos view también. Ahora, me llamó la atención del video de Larimar, que dura como ocho minutos, donde ella, después de cada elogio que le hace, viene y le insulta. No, dice, pero yo no tengo la culpa. Pero yo no tengo la culpa. Exacto. Pero la elogia. Tú eres espectacular, tú tienes mucho talento, tú eres la mejor. Tú viste ganar el universo. Yo te hubiera dado la corona. Yo te hubiera dado la corona. Está frustrada. Y viene y le elogia otra vez y después le dice que es una necia. O sea, eso de una galleta con guante blanco, no. Con la mano pelada fue que le dio. Ahora. No, fue con guante blanco. No, porque si tú la estás elogiando y después le estás diciendo necia y después otro elogio y le estás diciendo frustrada. O sea, por Dios. Bien. Ahora, yo te voy a decir algo. Mira, tú sabes que ese equipo del boli, que está conformado por el boli, es una de las últimas reservas de la comunicación de otra generación. Una comunicación que está, que era lo que había antes de la comunicación esta a los Fokers, que está dominada por Santiago Matías. ¿Por qué? ¿Quiénes están ahí? Manolo Zuna, el boli, Correa. Es el legado de Hochi Santo. Y esa comunicación a la cual el dominicano de cierta generación estábamos acostumbrados. ¿Y qué pasa? Ahí estaba trabajando. La animal. La animal. La animal se va del boli. Se va, aparte, porque hay unos, en esa época hubo unos rumores que ella se fue porque el boli la estaba enamorando y el novio de ella estaba celoso. Ella dio una declaración diciendo que ella se fue porque no le daba el tiempo. Le he chocado el horario con qué sé yo qué. Pero dijo, pero nunca y me iría a trabajar con Santiago Matías a los Fokers. ¿Por qué ella dijo eso en ese momento? Porque la rivalidad entre el boli y Santiago es una rivalidad que va más allá de ellos dos. Va de dos formas de hacer comunicación que están. Dos formas de hacer comunicación que están. Pero estás consciente de que es inventado, ¿verdad? Y no hay rivalidad de nada. Vamos un segundo. Son dos formas de comunicación que están enfrentadas. Porque no solamente el boli tiene problemas con Santiago Matías, sino Manolo Zuna también. ¿Entiendes? Entonces, dentro de ellos, dentro de ese equipo, tenían eso. O sea, ok, nosotros nos podemos ir, pero nunca nos vamos a ir a trabajar con Santiago Matías porque sería como una traición a lo que nosotros representamos, a la comunicación que nosotros representamos. Entonces, cuando Larimar se va, dice, yo me voy por los asuntos horarios, pero nunca los traicionaría a ustedes yéndome a trabajar con Santiago Matías. ¿Y qué pasó? Se fue a trabajar con Santiago Matías. Entonces, ahí es cuando viene el famoso tuit, el interés se fue al campo un día, de Isaura, que evidentemente fue una puya a la traidora de Larimar que se fue a trabajar con Santiago Matías. Y a raíz de eso viene todo esto. Obviamente, Santiago Matías es el jefe de Larimar ahora. Y Larimar hace un video de ocho minutos encendiendo la cosa. Obviamente, a Santiago Matías le interesa crear sonido y capitalizar todo esto. Al boli le interesan dos cosas. En segundo lugar, capitalizar todo esto y pone a su representante, a Isaura, a Isaura, a responderle, a seguir respondiendo. Pero también hay un sentimiento más allá del dinero, del boli y de ese equipo. Un sentimiento de que Santiago no es la comunicación que uno representa y no la comunicación que queremos que se imponga en la República Dominicana. Pero al fin, en el sentido general, tú tienes razón. Esto es una vaina que está patrocinada por dos hombres. El boli y Santiago. El boli pone a Isaura a hablar y Santiago pone a esta muchacha a contestar. Lo lastimoso de esto es que Larimar realmente, de esas mises que han salido de la República Dominicana, Larimar ha sido una de las más preparadas. Y verse envuelta influenciada por la comunicación a los Fokers, me da bastante... Lo que pasa es que como tú lo dijiste hace algún tiempo, ha cambiado la comunicación. La República Dominicana ha cambiado radicalmente. Y esa gente que de alguna manera se dedica a eso, porque Larimar va y viene en los medios, no ha sido, digamos, una persona estable como Isaura, que Isaura creo que lleva los 20 años pisado sin salir de los medios. Ese era su sueño. Y Larimar no. Larimar viene, hace una peliculita, hizo con Roberto, le dieron una oportunidad, vuelve, se dedica a ser ama de caso, se dedica a ser mamá. Creo que Larimar tiene... O lo que sea, pero bueno, va y viene, ¿no? Tiene dinero también. Sí, bueno, se casó con un pelotero. Creo que era esposa de un pelotero de grandes líneas. Sí, creo que sí. Bueno, en ese sentido, cuestión de económicamente, bueno, pero bueno. Entonces, espérame, en ese sentido, miren, para que crea, para que exista un bueno, tiene que existir un malo, ¿no? Un protagonista y un antagonista. Y eso es lo que está sucediendo con el Boli con Santiago. Ustedes creen que Boli y Santiago son enemigos y que se odian. Eso no es verdad. Ellos son amigos. Ellos son amigos. Ellos no están peleados personalmente, pero sí tienen, ¿no? Están en el mismo universo de la comunicación digital y no digital. Y vamos a ver... Este mercado... Espérate, espérate, espérate. Fernando, Fernando, no, no. Este mercado... Pero déjame terminar. Este mercado, este mercado es muy pequeño. Vamos a repartirlo. Vamos a caprichar a unos momentos tú, unos momentos yo. Porque son amigos, ¿eh? No crean que esto es personal entre Boli y Santiago. No son amigos, no son amigos. Yo tengo, yo tengo un amigo, yo tengo un amigo que es amigo de los dos. Oye, escucha lo que yo te estoy diciendo. Yo tengo un amigo que es amigo de los dos y se han juntado en la casa de mi amigo a beber. Son amigos. Pero te lo estoy diciendo yo. ¿O tú lo conoces a los dos? ¿Tú lo conoces? Espérame, espérame, yo te pregunto. ¿Tú conoces a Santiago personalmente y al Boli lo conoces? Espérame, yo pregúntame, contéstame. El amigo mío, que si me dijo y me mandó una foto, que no voy a decir quién es el amigo mío porque es confidencial, es amigo de los dos. De hace mucho tiempo. Y fueron a su casa y se reúnen y son amigos. El hecho de que se hayan reunido no significa que sean amigos. Oye, oye, pero lo que te estoy diciendo que no es algo personal, no es algo de que yo odio al Boli de verdad y no lo tolero. Esto es mentira. Esto es un invento para que los dos existan, para que exista el bueno y exista el malo. El mercado dominicano es muy pequeño. Me lo pasas tú un momento, aprovecho yo, te lo paso yo, nos beneficiamos los dos y vamos creando contenido y vamos creando otro tipo de comunicación en la República Dominicana con otros talentos, con otros personajes. Ya la República Dominicana no es la de Freddy, ya no lo es la de Hochi, ahora es la de el Boli y Santiago. Por consiguiente, tienen que buscar las estrategias para que los dos salgan beneficiados de esto. Mira, cuando te digo que para mí no son amigos, me refiero a que Santiago Matías, él no tiene enemigos. Santiago Matías le saca provecho a todo. Y no me extraña que él no tenga un resentimiento personal con el Boli, sino que él se aproveche de esa rivalidad que hay entre ellos dos para sacar provecho, nada más. Ahora, el Boli, el Boli me parece que es un tipo mucho más idealista y menos, y más emocional que Santiago Matías. El Boli no es amigo de Santiago Matías. Santiago Matías es tolerante a todo. Nosotros podemos decir de todo aquí de Santiago Matías. Incluso ese señor guerrero que lo acusa de lavado de dinero y toda esa vaina. Y Santiago Matías le saca provecho a eso. Y no es un tipo que se va, o sea, no ha mostrado, no ha reaccionado de forma más allá que sentarse a decir, es tu negocio, es tu negocio, vamos a sacar provecho. Yo sé de personas que han atacado mucho a Santiago Matías en sus medios y que sí tienen una, me han enseñado los chats, y que tienen una conversación de... ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Vete más suave, vete más suave, ahora dime esto, ahora mañana yo te respondo tal. Es capaz de eso, pero el Boli no, el Boli no es capaz de eso. El Boli capaz de eso y más. No, no, es más emocional, es más emocional. Oye, si el Boli, el Boli decía que Danilo, Danilo mi líder, Danilo el mejor, y dejó así, después habló de hiparate, de Danilo y se fue con el PRM. Dime, dime de qué tú me estás hablando a mí. Dime, dime de qué tú me estás hablando porque es una imagen que le está dando. Oye, oye eso, primero hablando muy bien del PLD y de Danilo. Lo que te digo es que el Boli se toma las cosas. Ya se benefició, le ofrecen más dinero, le ofrecen más cosas y entonces ahora dice que el PRM... Lo que te digo es que el Boli se toma las cosas más personal que Santiago Matías, olvídate. Mucho más personal se lo toma. Pero en fin, este lío son estos dos hombres, el Boli y Santiago Matías, que tienen hasta dos mujeres enfrentadas para sacar capital de eso. Nosotros somos la quinta... Ah, antes de despedir, ¿tú sabes qué? Y un dato que estuve averiguando. Oye, ese año donde ganó Fiallo, salieron muchísimas comunicadoras que están hoy en día en los medios de comunicación. ¿Pero dentro del mismo concurso? Sí, Pamela... ¿Pamela Sued estaba ahí? Sí. Ay, yo no me acuerdo. Colombia, Alcántara. Colombia, Alcántara. Sí, creo que sí, sí me acuerdo. Pero Pamela Sued no me acuerdo. Sí, o sea, y Fiallo y Saulo Tableta. O sea, me parece que ha sido uno de los concursos de los certámenes más productivos. Es que son de la generación ellas. O sea, son de esa edad, 18, 19 años. O sea, tienen la misma edad. Por consiguiente, estaban participando ya en el mayor, en el mayor escenario de la República Dominicana con respecto a la belleza y que de ahí salieran para los medios electrónicos. Acuérdate que un trampolín para esa generación era el Mi República. Precisamente por eso, porque daban a conocer su belleza y daban a conocer a la muchachita que venía de alguna representación de alguna provincia, que no se conocían entre ellas o que nadie las conocía más que en el campo de donde venía uno, la provincia que estaban representando. Y después de ahí, pues obviamente aprovechar los medios electrónicos para poder participar en ellos. Bien. Nosotros somos La Quinta Pata. Fernando González, José Maracayo. Suscríbete, comparte y comenta.